¿Aló, ya estás grabando? Sí. Dudo. Dudo. Sí, dudo. Dudo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Liceagas Podcast, edición número 22. 22. Vigésima segunda. Vigésima segunda. Primero dije 22 por si metí a la pata. Muy buenas tardes, iniciamos este programa primero con un tema importante, muy importante. Nada más voy a mandar saludos a Guadalajara. Yo pensé que ibas a mandar mensajes a Alito, pero no. No, ahorita le mandamos a Alito. Wendy, saludos de todos. Wendy Contreras. El amo. Wendy, saludos de todos. No seas Contreras, por favor. Hoy es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, 10 de septiembre. No están solos, busquen y pidan ayuda. No hagamos todos un esfuerzo, no permitamos que sigan nuestros jóvenes, las personas adultas, sintiendo ese abandono o falta de entendimiento. Así es que hoy es un día importante. Todos los días son, pero hoy es un día en el que todos podemos ayudar a la prevención. Es Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Les mandamos un abrazo y vamos a iniciar el programa después de esto que acabamos de comentarles. Y vamos a iniciar, porque hemos estado viendo el tema de política y deportes. Hay muchísima información, pero le vamos a dejar a Gerardo que inicie con una noticia en donde el INE ha dado. Hoy celebramos que el INE haya tomado una decisión haciendo una evaluación profunda, clara y haya determinado algo que para muchos priistas, para muchos que nos seguimos llamando priistas por los principios y no por esta pseudo monarquía, tiene Gerardo un anuncio. Sí, gracias, por favor. Yo pedía a gritos que me dieran la oportunidad de leer esta noticia. Invalida la comisión de INE, reelección de Alito. Ay, Alito, no puedes ser presidente del PRI. La comisión de prerrogativas y partidos políticos del INE rechazó la reforma a los estatutos del PRI, por lo que sería invalida la reelección de su líder nacional, Alejandro Moreno. Ay, Alex. Tres de los cinco consejeros que integran ese órgano interno argumentaron que las modificaciones no son legales. Aquí se lo dijimos, ¿eh? Al considerar que la dirigencia nacional del tricolor realizó los cambios a sus documentos básicos dentro del proceso electoral, lo cual está prohibido por la ley. O sea, en resumen, Alito, no puedes denominarte, nombrarte, presentarte como el presidente del INE. El INE acaba de invalidar las argucias que hiciste con todo tu séquito para poderte reelegir, o sea, cambiar los estatutos y reelegirse. Así es que, de Alito, nos vamos a San Alejo. Quisiste cambiar los documentos y se quedó perplejo. Así es que, ahora lo que sigue es determinar cuál va a ser el mecanismo o por prelación la secretaria general asumiría el cargo. No lo tengo claro. Es una gran noticia que acaban de dar para la cual muchos PRI estamos muy contentos. Así es que hay que estar muy al pendiente de cuáles van a ser las determinaciones que se van a dar y cómo van a llevar a cabo este resarcimiento de un procedimiento que apestaba y que hoy tenemos la oportunidad a todos los PRIistas de volver a darle un sentido claro a una oposición responsable en un México que hay hoy más que nunca nos necesita. Y se puede ver, porque también vamos a hablar de los chapulines. Hoy ven, y fíjate que Gerardo estaba platicando una dinámica interesante que podría ser una iniciativa de ley, que ahorita le decimos, pero vamos a hablar también de que se ha estado haciendo una lucha para buscar que México permanezca como un país de legalidad, de principios y de equilibrios en el poder y no que sea el poder absoluto el que venga a regir a un México que ha sido independiente durante tantos años. Y hoy vemos el tema de Yunes, el tema de algunos senadores que llegaron por un partido político diciendo y comprometiéndose con la gente que votó por ellos o los partidos que los pastularon. Y aquí le vamos a decir a Roberto que es una especialista en temas del PAN, que su presidente del partido apesta porque metió a gente que por medio de prebendas de comprar un espacio político, hoy se le hace fácil en una cosa tan ridícula como pide licencia el hijo para que salva el papá, traicione y regrese el hijo diciendo yo no traicioné, fue mi papá, fue mi papá, platícanos, explícanos qué pasó en el PAN. Oye, pues yo te diría después de todo, primero buenas tardes a todos, muchas gracias y antes de entrar al tema del PAN, al Grupo Tentaciones de Ligeria. Claro, a todos los expresidentes municipales, que somos un buen diputados, exdiputados, exfederales, expresidentes municipales, estamos muy contentos porque la mayoría éramos antielito. Entonces a Ramiro Robledo, a Xochitl, a todos, a Joaquín Cruz de Chapo de Mota, a todos. Venga, firmes en el timón, venga. Yo te diría, hoy resulta que las voces al interior del PAN, pues entre otras cosas señalan esta, se va conformando en el tiempo, esto que hemos venido denunciando, tanto en el PRI como en el PAN, de las designaciones en favor de nuestros cuates, el favoritismo para las candidaturas y ocupar algunos espacios. Yunes es un caso. El antecedente de Yunes, no quisiera entrar en tantos detalles, pero bueno, hoy tanto la Fiscalía del Estado de Veracruz trae en la mira a la esposa de Yunes, es la actual alcaldesa de Veracruz. Hay denuncias formales por presuntos desvíos de recursos en contra del papá, de quien hoy asume como senador. Hay denuncias en contra del hermano y de él por la falsificación de documentos. Es decir, la familia en general estaba en un proceso evidente de persecución. Y resulta que a nuestro rey de chocolate, Marco Cortés, se le ocurre darle y depositar la candidatura en una persona que sabíamos que evidentemente iba a tener problemas. Por cierto, al hoy senador, con licencia le quiero recordar que existe una orden de aprehensión pendiente en su contra. Y un juez federal le otorgó el amparo y derivado de eso, entonces él pudo tomar y rendir protesta. Y hoy resulta que la forma más fácil es justificarse en un procedimiento médico, decir que está enfermo, que no puede asistir y entonces que sea otro el que cargue la culpa. Hoy al poder, a los jueces, a los magistrados, a quienes el gobierno federal tiene en la mira y los quiere cooptar, lo menos que le debería de tener es agradecimiento por esta acción que le permitió rendir y tomar protesta y hoy ser senador de la república con licencia. Pero de fondo, efectivamente, hay una decisión que atañe a los líderes del partido y en este caso a Marco Cortés, que como decíamos hace un rato antes de entrar, lo único que ha hecho hasta hace un rato que subió a tribuna a defender y a señalar la probable traición de Yunes es mantenerse en el lado de la víctima y no asumir su seria responsabilidad como presidente del partido, fajarse los pantalones y decir lo que el partido, apoyado, reforzado, haciendo equipo con otras fuerzas políticas, estarían haciendo para defender, no hay un ese, a todos los senadores que hoy están siendo amenazados y perseguidos por el Estado, como el caso del senador de Movimiento Ciudadano, que hoy aparentemente su papá fue, Daniel Barrera, que aparentemente su papá fue detenido hoy en Campeche, por lo menos esas eran las primeras versiones. La gobernadora salió a desmentirlas, diciendo que no era así, pero lo que es evidente es la persecución política y la falta de respaldo de los liderazgos políticos para defender a sus senadores. Vamos a hacer una aclaración. Lo de Alito no está relacionado al voto en el Senado. A nosotros nos da gusto que Alito no nos represente como líder del PRI, es un proceso que se deberá llevar a cabo entre los pristas, no tiene nada que ver con los votos del Senado, porque se entiende como si nosotros tuviéramos, como si eso que pasó con Alito tuviera repercusión en la votación. No, no tiene nada que ver, son dos actos distintos. Una es la política interior, la administración y el trabajo de un partido, y el otro es una reforma que pone en riesgo a México, que hemos estado hablando en muchos programas de esto, hemos estado tratando de hacer reflexión. Y hay dos situaciones. Una, la ridiculez de Yunes y la falta de compromiso, y que el PAN haya tomado la decisión de poner estos perfiles. Habiendo gente en el PAN, nosotros, Gerardo y yo, somos pristas, Roberto ha votado, es la abeja azul de la familia, ha votado por el PAN. Pero lo que les queremos decir es, a ver, a nosotros nos produce una enorme incertidumbre, al igual que ustedes, molestia, que veamos que hay senadores cuando hay una lucha, donde están los jóvenes en la calle manifestándose, donde están lo que son los jueces, los magistrados, los trabajadores del Poder Judicial, manifestándose, que tienen nuestro total apoyo, porque debe de haber una reforma, ya lo dijo la ministra Norma Piña, la presidenta de un poder que está en riesgo. Dijo, hay mucho que hacer, pero hagámoslo juntos. Lo que nos preocupa es la visión de poder absoluto, que los senadores de Morena, a ellos no los están amedrentando, a ellos no le están buscando cuáles son sus cositas, a ellos, y no es porque no las tengan, porque conocemos a muchos que también igual, si hubiera sido el otro régimen, se estarían quejando que lo están presionando. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Queremos hacer esta aclaración, porque en algunos de los comentarios pareciera que nos da gusto que Alito dejara o fuera, no, no, a ver, Alito nos da gusto que no sea nuestro representante, porque justo por eso estamos metidos en este problema. Si el PRI hubiera buscado y seleccionado a las mujeres y a los hombres con los mejores perfiles, tal vez el electorado nos hubiera tomado en consideración de una mejor manera y no tendríamos que estar penando si por un voto vamos a tener una dictadura nuevamente perfecta como fue el PRI de los 70's, gracias a la ineficiencia de selección de candidatos de los partidos políticos de oposición. Esa es nuestra postura, ya que aclaramos este punto y después de que Roberto les acaba de explicar la presión que ejercen a los... Entendamos una cosa, ojalá le reclamaran a los senadores de Morena. En lugar de nada más estar absorbando a los diputados de los distintos partidos de oposición y haciendo videos, ojalá cada representante de Morena le dijera a la gente y le explicara de frente que no tienen ninguna necesidad de escuchar a los ministros y a los especialistas, porque la ignorancia que tienen es suficiente para tomar una determinación, porque son una borregada, igual que los diputados, igual. Pero también tenemos que entender cuando Morena cierra filas, que al final de cuentas políticamente lo vamos a respetar. No lo compartimos, pero lo respetamos. Lo que vemos es que la oposición se metió en esta dinámica perdedora, en esta dinámica distante, en donde ahora estamos pendiendo de un hilo, de una persona, para que el país esté en riesgo. Ya vieron lo que hicieron el Congreso de Estados Unidos. Republicanos y demócratas están poniéndose de acuerdo para reclamarnos, el Tratado de Libre Comercio, países de Norteamérica. Y claro, el PG va a decir siempre lo mismo, si nunca nos engañó. La única mentira que no dijo de las cientos de mentiras es que iba a hacer todas estas atrocidades y la gente, porque les dan de nuestros impuestos un beneficio, determinó que es la mejor forma de gobierno para continuar. En algo nos equivocamos todos. Entonces, bueno, aclarando este punto. Yo nada más hablando de este famoso senador Daniel Barreda que acaba de mencionar, Roberto, que su papá ha sido detenido en Campeche y que después salió la gobernadora Laida Sanzores a decir que eso era mentira. Nada más les quiero decir que Reforma, el periódico Reforma, tiene una gran credibilidad en el medio. hoy pone a las 2 de la tarde con 17 minutos una nota donde dice que el senador Daniel Barreda que fue el que de Movimiento Ciudadano que no encontraban pero que después lo localizaron y dijo que iba a votar en contra de la Reforma al Poder Judicial. Bueno, pues ahora resulta que las versiones son que se va al verde. Las versiones son que Daniel Barreda se va al verde. Es una nota de Reforma. No lo estoy mintiendo. Aquí está el encabezado. Digo, está muy lejos como para poderlo leer. Pero bueno, dice se pintaría de verde el senador Barreda actualmente en MC. ¿Por qué digo esto? Porque voy a volver a tomar ese punto. La gente, mucha de la gente también vota por los partidos, por los colores, por la ideología que se presenta, por lo que usted quiera. A veces no votan por la persona. No votan por la persona. Entonces, por ejemplo, vamos al caso de los de Daniel Barrera. Si Daniel Barrera que es de Movimiento Ciudadano se va al verde, pues ya defraudó a los millones de personas que votaron por Movimiento Ciudadano. Entonces, yo lo que les comentaba aquí es, ¿debería haber una iniciativa de ley? Uno, una vez que has sido electo por un partido político, no puedes brincar a otro, no puedes chapulinar. Es decir, te quieres ir de Movimiento Ciudadano al verde, deja tu curul. Deja tu curul, deja el puesto de senador y entonces a la siguiente elección pues vete de independiente. Pero no, mira qué padre, que seas del Movimiento Ciudadano o del partido que sea como los dos senadores del PRD que se fueron a Morena. Que lo hagan con la mano en la cintura. ¿Por qué? Eso es un fraude. Están defraudando a la gente que votó por ellos. No votaron para que se fueran a Morena. Se votaron para que fueran a los del PRD en su caso, los PRDistas que defendieran las causas que ha defendido siempre el PRD. Entonces, si te quieres ir a Morena, deja tu curul. Llamen al suplente, que el suplente sea, tome protesta como el diputado o como el senador en turno y a la siguiente elección pues entonces ya luchas por otra candidatura ya con el partido que te quieres ir o de forma independiente. Exactamente, o ser independiente porque te voy a decir qué pasa con los políticos. De repente, es normal, cada político se vuelve una marca porque al final cuando hacen la solicitud o se presentan frente a la gente, se presentan respaldados por un partido como independientes o en una de esas dos condiciones y cuando se presentan por un partido la gente también ve a la persona. Estamos de acuerdo. pero nos ha tocado vivir muchas veces ver que una persona que salía por un partido político gana por otro partido político y no es que le haya abonado más gente la persona al partido sino que el partido político ha tenido un buen momento electoral, una buena estrategia. Entiendan una cosa, los partidos políticos, los políticos, todos nos hemos relacionado y hemos dado discursos en relación a nuestra circunstancia, a la condición del país, a lo que la gente quiere escuchar, a las necesidades de una comunidad. Hay una serie enorme de variables pero siempre tocando las fibras de la gente que vota porque también entendamos hay mucha gente que no vota y hoy están muy preocupadas, muy preocupados y no votaron en todos los lugares en México y en el mundo dice si tú no votas no reclames if you don't vote ¿saben? Ese problema. Tú no votas no sirves si tú no votas if you don't vote you don't matter si tú no votas no sirve lo dijeron aquí en México lo han dicho los artistas lo han dicho todos los que no votaron ahora están viviendo como espectadores lo que pudieron haber hecho como protagonistas ejerciendo una obligación que es un derecho también tengo una iniciativa para eso platícanosla antes de que porque tiene una mayoría absoluta y no le importamos pero ojalá en tres años cuando haya nuevas personas nuevas mujeres nuevos hombres personas que realmente estén preocupadas por este México o con lo que queda de este México o con lo que ojalá ojalá la presidenta se distancie del negocio del discurso artero e ignorante del peje bueno la otra que sería una iniciativa lástima que no me hubiera subido con estas dos aparte de los de los chapulines la otra iniciativa sería como en algunos países el cuestionamiento es a ver para qué quieres tu creencia de elector cuántas veces he ido a votar porque yo tengo un listado de personas por lo menos en el pueblo de donde nosotros somos de Teolo Yuca en el Estado de México que no han ido a votar las últimas cinco elecciones entonces si es un derecho que tú tienes para ir a escoger a tus representantes mi mi situación aquí voy a ser muy polémico con esto me van a dar con todo pero es no estás utilizando tu credencial de elector para qué la quieres únicamente como tu identificación oficial para ser travis sabes que que el gobierno se dedique a hacer una identificación oficial para todos los ciudadanos y a ti se te quite la credencial de votar porque si tienes cinco elecciones a las que no has votado para qué la quieres si no vas a ejercer tu voto y vas a ser de los que están quejándose en un sofá para qué quieres una para qué quieres una credencial de elector que te la quiten o sea no has ido a votar en X número de elecciones retírenle la credencial de votar no eso está polémico pero sí yo diría cinco son muchas oye pero hay que ver cinco elecciones yo tengo un listado en el pueblo son 15 años exacto son 15 años pero si son de 6 si son de 6 son 30 años entonces sabes que hay que ver si no estás ejerciendo coincido contigo de que ya no podemos seguir así sabes cuánto oye les cuesta dinero a los mexicanos el voto claro nos cuesta mucho dinero y luego se queja para que esté sentado en tu ay es domingo para que digas no oye qué malos políticos de México son terribles todos muy mal yo por eso son corruptos yo por eso no voto es que ridículos entonces sabes que enójense con nosotros si quieren nosotros estamos enojados de verdad es un derecho que tienes que ejercer también y sobre la reforma a ver hay mujeres y hombres que se han estado manifestando algunos hablamos en redes otros lo decimos claramente en mensajes otros han dado su tiempo para defender su derecho afuera del senado pero los senadores de Morena no están escuchando ya sabes el Judas el Judas va a ser ni los senadores ni los diputados ni la presidenta como el chiste decido yo señores hace ocho días dije que no solo no escuchan no les importa escucharlos pero entonces también hay que reclamarles a ellos y hay que exhibirlos ojalá partiendo de que escucharan pudiéramos pensar en que el reclamo les sirviera de algo hay que reclamarlos y exigirlos públicamente hay que hacer también nosotros yo pensaría seguramente voy a generar polémica muy polémico estamos muy polémicos estamos muy polémicos que es lo que sigue pero de mantén largos porque Alito ya se va que estamos viviendo no del senado el partido la nota dice que el senado probablemente en esta este día de hoy en la tarde empiece la sesión y esperan que el debate dure por lo menos 30 horas esa es la nota pero ese debate es un debate entonces seguramente la oposición hará su papel insistirá tratando de convencer a los que ya se fueron y la reforma seguramente pasará pero que sigue entonces que va a ser que va a ser Herubiel que va a ser Jorge Carlos Ramírez Marín que van a ser todos esos que se fueron al verde que van a ser o sea analicemos veamos quienes son las mujeres y hombres que hoy están en el senado que estuvieron en otros partidos y reclamemos van a votar a ciegas cuando fueron personas vamos a buscar esos videos donde argumentaban y decían y ahora cómo se desdicen cómo agachan la cabeza qué vergüenza pero mira independientemente de eso que sabemos que se va a diluir en el tiempo y estarán buscando quién es el culpable y a quién señalar por los resultados de esto lo que sigue es la reforma tendrá que ir a los estados y será aprobada por los congresos donde ya dijimos hace ocho días que Morena tiene mayoría en 17 de ellos y seguramente no tendrá problema para pasar lo grave de esto es no se destina ni se ha hablado ahorita de recursos con los que vamos a llevar a cabo la elección la supuesta elección de estos jueces lo que le están dejando y lo vuelvo a insistir es una bomba de tiempo a la próxima presidenta de la república en mi opinión y es aquí donde seguramente voy a generar es una de estas reformas que a lo largo en el corto tiempo a lo largo de todos estos problemas que hemos vivido la forma como un mecanismo de venganza en el que se plantea la reforma esta reforma de la que hoy es un escándalo en el país seguramente en el corto tiempo se va a diluir no hay los recursos para llevarla ni implementarla a cabo no hay los mecanismos para llevarla ni implementarla a cabo y seguramente en la práctica no habrá posibilidades de llevarla a cabo entonces esto lo que va a generar es que va a dejar una sociedad dividida y lastimada si ya veníamos de una herencia de señalamientos entre los difíciles y el pueblo pues esta reforma lo que va a hacer es agravar esa condición en la sociedad mexicana y esto si creo que nos va a traer una seria repercusión en lo que políticamente le representa al país en el futuro por todas las decisiones que vienen se están quedando temas pendientes mucho muy importantes que este presidente ni atendió ni va a atender ni va a resolver pero mira yo lo que te digo en el senado Maki Ester Ortiz Domínguez Maki fue senadora por el PAN fue senadora por el PAN presidenta de la comisión de salud subsecretaria de gobierno en el gobierno era subsecretaria de la secretaría de salud presidenta municipal en Tamaulipas de uno de los municipios del PAN del PAN por el PAN hoy está por el verde y va a defender López Obrador está Jorge Carlos Ramírez Marín fue el compañero diputado federal mío diputado federal fue senador por el PRI vicecoordinador de debate parlamentario ellos dos entre muchos otros yo si quiero escuchar la argumentación para terminar de decepcionarme ¿sabes? o sea ¿cómo es posible? ¿saben? debíamos hacer un símil de videos pero que también la sociedad entienda porque me parece indignante que yo jamás por el PRI todos los PRIistas son malos si son malos ¿por qué están aquí? y como votan por ustedes ya no hay problema somos unos hipócritas como sociedad aquí están yo odio a los del PAN y a los de Calderón aquí está una de sus subsecretarias senadora por el PAN hoy senadora por el verde y así me voy a meter en los del PRI y los de Morena ¿saben? el problema es ese ese es el problema los de Morena no, los de Morena son son las fuerzas básicas del PRI así es cierto vamos a buscar algunos vamos a buscar algunos o sea lo que les queremos decir es miren tienen a Javier Corral del PAN que nos peleábamos el PRI con el PAN yo todavía hay un en el diario de debate es una discusión de Corral con Emilio Echoeferet en la 61 legislatura y ahora está por Morena bueno le salvaron le salvaron el cuello por Morena el fiscal de que se lo llevara preso el gobierno ¿sabes? o sea porque hay gente que ha estado toda su vida en el PRD y de ellos no tengo nada que decir han sido totalmente congruentes Corral por ejemplo tiene 117 millones de pesos de desvío de recursos Alejandro Murat gobernador por el PRI de Oaxaca hijo del exgobernador por el PRI y él va a defender esto cuando la senadora por el PAN iba como ministro de la corte a la la guetza cuando el gobernador Murat el papá estaba que era gobernador por el PRI yo les voy a decir una cosa más que criticarlos a ellos es oye Murat fue de los primeros que se por eso pero más que dejó la gobernatoria pero lo que te quiero decir es más que criticar a Alejandro y a su papá lo que nos me critico es como sociedad o sea vivimos en una sociedad profundamente hipócrita donde dicen el PRI es lo peor el cáncer de México pero si eres o sea si ahora nosotros nos vamos a morenar aparte que vamos a ser este súbditos de del del jefe PG o sea aparte que vamos a ser súbditos de ellos el problema es que ya nos curan nuestros pecados es como irse es como vas y te bautizaron y entonces te bautizaste y ya ya se te limpiaron pues ahí te acordaron entonces no seamos saben a la gente morena que se enoja y nos dice groserías yo lo que digo es métanse y a esa gente que estaba en el PRI que tanto odian con el pan más en el pan no bueno en los dos lo que digo es no seamos hipócritas no seamos hipócritas las cosas como son hay gente en Madrena valiosísima lo digo de verdad hay gente hay senadoras y senadores de Morena que de verdad mi respeto se han partido el alma por sacar un movimiento a los demás perdóname yo los escuchaba los veía en reuniones diciendo que jamás y ahora van a hacer lo mismo en el Senado van a hacer lo mismo otros y saben que van a hacer ustedes gente de Morena los van a recibir con los brazos eso es hipocresía eso es hipocresía bajó Miguel Ángel Bajó Miguel Ángel Bajó Miguel Ángel a tomar protesta porque miren como se nos resbala porque ustedes ustedes son los que recibieron aquello claro que tanto se quejan claro bajó Miguel Ángel Yunes escoltado por los de Morena y los de la bancada de Morena en el Senado aplaudiéndole a Yunes cuando Yunes no fue ¿qué decía Yunes de Rocio Nale? en la elección de Rocio Nale los comentarios ¿qué decía? los comentarios los comentarios de la defensa que tenemos de presidente de la república decía que era literal una banda de extorsionadores casi casi un grupo delincuencial organizado la familia a Yunes y hoy los van a recibir con aplausos no, no ya los recibieron con aplausos la bajeza la política o el nivel de política al que hemos llegado en este país es terrible de todos unos de chapulinear para proteger sus intereses a costa de lo que representa esta reforma para el país y los otros recibiendo como ya lo decía Rodrigo a muchos perfiles que pues parecieran ser escoria en otros partidos ¿no? no, bueno es que hablaron que eran escoria o sea todo lo que habla bueno a ver ahí te va yo creo que una de las cosas que a mí en lo particular a mí yo sé que es amigo de Rodrigo pero a mí en lo particular me apetece a Berrante siempre que decimos no vamos a hablar de esto es que Gerardo Fernández Noroña sea el presidente del Senado pero les voy a decir una cosa no, no, no no, no te voy a decir una cosa Gerardo es una y aparte yo lo que le critico a Gerardo se los voy a decir Gerardo es un hombre que se prepara muy firme en su ideología izquierdista la cual yo tengo a él por eso respeto Gerardo nunca ha estado en la derecha ni en el PRI no, no lo que te quiero decir es a él lo que le voy a decir es que Gerardo Gerardo es un izquierdista y un populista siempre y se quedó en el PT porque sabe que en Morena en Morena no hay libertades en Morena no hay libertades es una borregada y él prefirió quedarse en el PT Gerardo lo que tiene es que toda su experiencia trayectoria y preparación la utiliza para ser un incendiario por eso pero a ver no construye no, no, no a ver pero en la política hay de todo yo lo que digo es y los que construyeron acuerdos son una bola de bandidos que ahora están en Morena digo a esos y los critico más que a Gerardo ah bueno sí eso sí o sea tienes a los hipócritas que se fueron ahí sí tienes razón hablaron Gerardo ha sido siempre el mismo incendiario beligerante eso sí se lo reconozco ha sido constante eso sí se lo reconoce yo lo que sí claro pues oye es un dinadmitador profesional sí pero no es como este como Carlos Ramírez exacto no es como Carlos Ramírez como Maci o como Maci que le daban con todo a Morena o como todos ellos o Pepe Mura todos ellos ¿dónde están sus expresiones? son familias que se mantienen en el poder y sabes que hacemos los mexicanos por el poder mismo y sabes que hacemos los mexicanos los mantenemos y los de Morena les aplauden entonces somos unos hipócritas todos me sumo yo soy somos pero no nos llamen aquí en el programa que nosotros somos y que si los priistas no no pues tienes un montón de priistas ahí en Morena salúdenlos un abrazo y un beso en la mejilla para que pongan la otra mejilla y estén todos iguales ya me cansé de esto que bueno que Alito ya no va a ser presidente del partido ven que nos mete Alito pero por eso Alito justicia divina y te voy a decir una cosa y lo dijimos en Lisiaga hace poco aquí nosotros dijimos que era inconcebible que hubiera ido se hubiera atrevido ir al PRI del Estado de México a regañar a los mexicanos que ridículo eres los mexicanos eres un ridículo Alejandro Moreno y hoy hoy estamos de clase mes todos los porque este grupo toda la disidencia del PRI del Estado de México este grupo de la disidencia del PRI te odia no te odia simplemente no creemos que estés aquí no te acerques no vengas quédate con tu PRI espurio exacto y ahora después de estos comentarios con tanta pasión y cariño nos vamos a no ya vamos a porque ya pasamos ya llevamos 32 minutos 32 minutos y pasamos con Gerardo Lisiaga pum vámonos a los deportes oigan vamos a vamos a iniciar los deportes inició la NFL gracias a Dios gracias a Dios yo voy a reiterar el llamado la convocatoria de todos a los que seguimos la NFL a ver esposas novias amigas amigovias etcétera familia en general sean tan amables de evitar que los domingos los domingos sobre todo empiecen con sus hay un bautizo el cumpleaños de la abuelita que es una boda el domingo déjenlo reservado hasta el 15 de febrero se lo suplicamos de muy buena manera porque no vamos a ir acaba de hablarme un amigo con que no lo inviten es suficiente con que no me inviten si nomás no me inviten de todas maneras no voy a ir pero me acaba de hablar un amigo que me dice oye estaba revisando un amigo y sonó como vaca son el cornudo bueno y me dice que su que su que su que su esposa el hermano de la esposa se va a casar el día del super bar oílo 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 si ya te oímos ya te oímos o sea no va a ir nadie no no va a ir nadie que bueno que hiciste hacer una una boda pequeña no a lo mejor no quieren invitarlo a él bueno oigan nada más rápido ahora sí ya que rápido en la primera semana yo había dado cuáles eran nuestros pronósticos aquí en Visaga Podcast y decíamos que veíamos una una fuerza verdaderamente muy muy grande en que se repitiera el Super Bowl es decir que por la conferencia americana regresar al equipo de los jefes de Kansas City y por la conferencia nacional regresar al equipo de San Francisco es más yo me atreví a decir que este año es el año en el que veo completamente conectado enchufado muy maduro al equipo de los 49 y este sería el año si hay alguna ocasión en la que creo que San Francisco puede vencer a Kansas City en un Super Bowl es este año pero bueno rápidamente les diremos en el juego de Kansas City contra el equipo de los cuervos que para mí lo dije desde antes sería la final de la conferencia americana nuevamente el equipo de Kansas City derrota a Lamar Jackson Lamar Jackson no está hecho para vencer a Kansas City perdóneme que se lo diga pero tuvo dos oportunidades de pase antes del pase que le hace a Ligley que por un centímetro no es anotación pero nuevamente uno revisa el juego veo yo veo los videos y veo un equipo yo no sé ustedes pero que no tiene falla y ya recuperaron a su Tyreek Hill que se les fue a Miami con este muchacho Javier Worthy el receptor abierto que fue a su primera selección que le trajeron de los cuernos largos de Texas es un fenómeno el chavo rompió el récord del combine corriendo las 40 yardas en 4 segundos 21 décimas entonces este chavito anotó en ese partido tuvo recepciones vieron su velocidad pero pieza por pieza yo veo al equipo de los jefes de Kansas City verdaderamente hechos un trabuco no perdieron jugadores importantes al contrario los mantuvieron y aquí les voy a decir por qué han logrado mantener el núcleo porque Patrick Mahomes ha entendido que más allá de querer ser el mejor pagado de la liga requiere que a todo el talento que está a su alrededor le paguen es lo que no ha entendido Jerry Jones y por el lado del equipo de los 49 de San Francisco ayer vi verdaderamente con mucho detenimiento el partido contra los jefes contra los Jets de Nueva York el regreso de Aaron de Aaron Foyer se manifestó yo les quiero decir una cosa no tienen falla los 49 barrieron arrastraron a la defensiva de los Jets que fue top 10 el año pasado y que se reforzó para este año no crean que la defensiva de los Jets es mala no la hicieron ver más los 49 de San Francisco les platicaba a los muchachos antes de entrar al podcast que este el fútbol americano para todos los que me están escuchando que jugaran americano y lo saben perfectamente bien todos el nombre del juego se llama ejecución 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 que es la ejecución que todas las piezas de tu tablero de ajedrez funcionen a la perfección que una jugada sale usted sabía yo creo que sí lo saben todas las jugadas ofensivas están diseñadas para anotar no están diseñadas para conseguir el primero y diez no toda jugada ofensiva se diseña para anotar toda ¿por qué no anotan? pues porque la defensiva también hace su trabajo o porque alguien de la ofensiva comete un error ¿cuáles son los errores? los sujetandos por ejemplo de la línea ofensiva ¿no? ¿ya anotaste? no, pues no hay anotación porque el tackle ofensivo agarró agarró el tackle ofensivo y ya va entonces lo que les quiero decir es solamente en la primera semana solamente en la primera semana vimos como San Francisco barrió a los jets Brock Bordy el mariscal de campo es verdaderamente un fenómeno y la cantidad de variantes que tiene la ofensiva de la costa oeste de San Francisco es brutal al final veías completamente confundido a la defensiva de los jets los linebackers no sabían si les iban a mandar pases si les iban a correr si les iban a salir con este jovencito no jugó Ed McCaffrey no Christian McCaffrey perdón Christian McCaffrey no juega y llega un muchachito que se llama este ay se me fue el nombre Jordan Mason Mason Jordan y corre para 140 yardas y lo que le pueden criticar a Brock Bordy es lo que ha sido todo el año que no encuentra sus receptores en la zona roja es decir ayer no tuvo pases de anotación fueron dos carreras de anotación de San Francisco pero fueron seis goles de campo de Jack Moody uno de 53 yardas y dos puntos extra el pateador del equipo de San Francisco es un fenómeno ayer metió el solito 20 puntos pero en general ya para que quiero escuchar su punto de vista en general tanto Kansas City como San Francisco tienen las armas ejecutan bien y los dos tienen a sendos genios ofensivos Andy Reid con Kansas y Shanahan con el equipo de San Francisco yo antes quiero decirte que acabamos de salvar un matrimonio Star te queremos y que bueno que ya puedes hablar con tu marido de deporte a eso nos dedicamos o sea el objetivo de aquí es que se genere una vocación de comunicación en la que puedan tener los maridos un poco efectiva y afectiva si sabes que haya esa discusión que bueno que le vas a los vaqueros de Dallas ahora le puedes decir a tu marido que tienes un equipo pero salvamos un matrimonio así que felicidad Alicia oye yo te diría Jerry finalmente mucho de lo que dejaste como precedente y va a estar Alondrita ya tiene una tarea que es que no nos equivoquemos mucho así que no puede hacer podcast de pinturas y eso que está diciendo tampoco tampoco Alondrita nos ayuda hicimos una o hiciste una proyección muy clara y específica de lo que se veía venir esta temporada con los equipos y creo que por lo menos lo que arroja esta jornada esta primera jornada fue muy claro ese partido en Brasil entre Green Bay y las Águilas de Filadelfia de no ser por las lesiones de los jugadores y las ausencias en la línea ofensiva de los empacadores me parece que hubieran dado un partido todavía más más firme más contundente después vimos el Detroit contra contra este contra los carneros que a pesar de las ausencias en la línea y una serie de cosas le dio mucha batalla a los leones y yo te quisiera decir me parece que el final del juego de Detroit fue muy similar al final del juego de ayer de San Francisco Detroit por tierra hizo picadillo en la última en la serie ofensiva del tiempo extra del tiempo extra a los carneros y ayer San Francisco hizo picadillo a los Jets porque con todas las armas que tiene no sabía que era lo que le iban a recetar en la siguiente jugada vimos el triunfo de los de los delfines de Miami fíjate que hablando yo sé que no lo tocamos el podcast pasado pero les fue bien a los acereros por ejemplo le fue bien a Minnesota los tejanos ganaron la sorpresa la gran sorpresa de la semana es que los Patriotas van y le ganan a los bengalíes en su casa o sea miren cuando un equipo está en reconstrucción por lo regular la media es que gana no más de tres partidos o sea si decir que los Patriotas con todo lo que han cambiado con todo ya tienen a Jared Mayo el nuevo entrenador en jefe por primera vez en 30 años Bill Belichick no en 40 años Bill Belichick no está en alguna banda dirigiendo como asistente como entrenador en jefe etcétera realmente el equipo de los Patriotas yo les daba no más de cuatro victorias pero nunca que fueran a meterse al equipo a a a a para mí es uno de los que abocados a llegar a la post temporada con la defensa que tiene con con este este muchacho que además salió lastimado de la muñeca que es el tema de por qué al final no vino abajo el poder ofensivo porque tienes a llamar Chase ahí que es un la gran mancuerna de de Joe Burrow pero este esta victoria nos da ese saborcito maravilloso de decir va a ser una buena temporada ganaron los favoritos bueno ganaron hasta los dos de Chicago con Caleb Williams con la selección número uno de todo el draft no crean que hizo mucho no no tuvo un partido destacado el chavo bienvenido a la liga se llevó dos que tres sustos y nervioso no hizo nada extraordinario pero finalmente yo creo que va a ser una buena campaña va a ser una gran campaña si hay hay personas que me hablaron y estaban muy desilusionadas por lo que dije de que ya yo ya di el Super Bowl hay una cosa en el fútbol americano que es muy clara es que también entrenaste en la pretemporada ¿qué pasa con este tema? lo han lo han soslayado lo han dejado como de ladito en la NFL pero no es así el quitarles una semana de un partido de pretemporada el quitarles la oportunidad de que lleguen dos semanas antes a los a los training camps y que vayan todos que se entrenen todos a conciencia es lo que provoca las lesiones durante la campaña ya veremos en la campaña qué equipos sí lo hicieron bien y qué equipos no lo hicieron bien y también subió un Twitter para los que me preguntaban ¿por qué se empantanaban tanto las negociaciones de los jugadores con el dinero garantizado? lo vimos con Jordan Love el mariscal del campo de los empacadores acaba de firmar un contrato de 200 millones 150 millones son garantizados ¿por qué? porque en una jugada como la que tuvo Jordan Love puede terminar su carrera y entonces se quedan con el dinero garantizado Jordan Love se pierde de 3 a 6 semanas y eso cambia todo para los empacadores para que vean yo puedo decirles que para mí los jefes de Kansas City y San Francisco van a regresar al Super Bowl pero los imponderables y las lesiones marcan otra cosa para mí el equipo de los empacadores llegaba postemporada y hasta el juego divisional con la lesión de Jordan Love si va a estar fuera 6 semanas en una temporada tan demandante es muy difícil así es que no ustedes sigan bueno yo sigo viendo los partidos de los vaqueros y le dieron un contrato ahorita vamos a hablar del contrato que le dieron pero yo no sé yo no sé si finalmente ustedes también puedan ver que hay un empieza a haber como sorpresas pero porque ahí los equipos están adquiriendo poco a poco cierto nivel Arizona por ejemplo que va y le mete un susto a los Bills en su casa en su casa ¿no? pero obviamente ya las condiciones del clima no les ayudaron nervioso el mariscal de los Josh Allen que es un el tipo bueno el tipo se echa el equipo encima y vuelve a sacar el partido es correcto pero yo creo que finalmente la NFL está abrió muy bien salvo las panteras que se me hace que pobres les van a tocar otra campaña de 3 o 4 partidos quizás que logren ganar fuera de ellos me mantengo me mantengo con mis caballos negros el caballo negro no quiere decir o sea porque me dicen oye es que ya no caben en los play-offs que tú dijiste no el caballo negro no tiene por qué llegar a play-offs puede ganar puede tener una temporada ganadora para mí sigue siendo a pesar del difícil partido de inicio que tuvo Kirk Cousin con Atlanta para mí los halcones de Atlanta y los Jets aunque perdieron ayer es correcto ¿qué dices Alondra? ¿nos queda de cuánto? no no estamos bien estamos bien en tiempo llevamos 44 minutos el tema del contrato de de Dakota Prescott es increíble los vaqueros han perdido oportunidades desde el draft no hubo más draft la agencia libre ¿saben por qué decimos que va a haber una buena temporada? hay equipos que se están consolidando que son equipos que ya pasaron una o dos temporadas donde se reencontraron hicieron buenos ¿sabes? no solo contrataciones no solo las contrataciones sino que le dieron el tiempo a los jugadores para para madurar para a ver Gerardo lo dijo ¿tú quieres que algo funcione? ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿cuál es la palabra básica en el fútbol americano? es ejecución ¿para qué hay una buena ejecución? pues son jugadores jugadores que se conocen jugadores que siguen ¿sabes? jugadores que repiten y repiten como un equipo la jugada y que van a poder estar a la altura y eso es lo que a los vaqueros que teníamos buen mariscal no teníamos equipo teníamos equipo teníamos un buen mariscal y luego premian a Dakota Prescott que así no hemos ganado nada no, tiene la marca apretadora en playoffs y la otra es Dakota Prescott tiene un tiene también un problema muy serio ¿no? cuando a mí me dicen ¿por qué admiro a Tom Brady? yo admiro a Tom Brady no porque haya ganado sus siete anillos de Super Bowl no ni porque haya llegado a diez no yo admiro a Tom Brady porque siendo Tom Brady que debería de ser el mariscal de campo mejor pagado de la liga siempre año con año el tipo dejaba que le reconstruya le hiciera una reestructuración del contrato para que todos se quedaran para que el núcleo general de los patriotas se quedara Aaron Rodgers cuando Aaron Rodgers le dicen oye no podemos quedarte con Davante con Davante Williams si con Davante no no te puedes quedar con él dices oye pero espérate es mi es mi mi receptor estrella Davante Adams entonces la única forma es que tú reestructures tu contrato ah bueno lo reestructuro claro para que Davante se quede lo hizo él lo hizo Brett Favre lo hicieron los grandes sabes los que tienen que saber que tienen que estar reunidos de talento el tope salarial con Aaron Rodgers pudo haber sido más arriba pero dijo oye necesitó se trajeron a Zach Martin de los vaqueros el mejor tackle izquierdo de la liga a lo que voy es tú le das un contrato y este tipo te pelea un contrato por por ser el mejor pagado de la NFL sin resultados con marca perdedora en postemporada sin un hijo los números a mí no me interesan ¿sabes? los números ya cuántas veces nos han dicho ya rompieron los números de Troy Aikman tres veces ganador de Super Bowl ya rompieron los números de Roger Stoback dos veces ganador de Super Bowl ese no es el tema el tema de verdad lo más importante es que sea un líder que Dak Perkins no es un líder no va a reportar su salario para que el grueso del equipo se quede porque ahí le va reestructuraron el contrato de Sidney Lam 34 millones de dólares por año a Micah Parsons el próximo año le van a tener que dar entre 30 y 35 años para que se quede millones de años millones de dólares perdón para que se quede con los vaqueros más los 60 que ya le pagan a Prescott y el resto en una nómina de 250 millones que tienen los vaqueros y se van se van a quemar la mitad en tres jugadores y todos me dicen oye ¿por qué se fue Tony Pollard a Tennessee? porque no hay dinero en los vaqueros oye ¿por qué se fue Zach Martin a los Yes porque no hay dinero en los vaqueros ¿por qué se fueron los seis titulares de los vaqueros estelares? porque no hay dinero en Dallas el dueño parece que tiene un cacahuate de cerebro y le da un contrato de 240 millones ¿para qué? ¿cuál es el tema? tener al mejor mariscal al mariscal mejor pagado en la historia de la NFL que no ha llegado a un juego de campeonato y por favor para todos aquellos miren que los quiero a quienes dicen es lo que cuesta un mariscal de... no Patrick Mahomes no estaba en esa lista ¿se dieron cuenta? de la lista de los siete que dieron a conocer de los mejor pagados no estaba Patrick Mahomes en su momento era el mejor pagado pero hoy las condiciones les llevaron a otros puntos ¿no? ¿y si Patrick Mahomes hubiera sido como back? no, no, bueno me hubiera dicho oye ¿cómo es posible? de entrada los Chiefs le pagaron a Patrick Mahomes lo que le paga porque el tipo entregó resultados y los llevó al Super Bowl los ha llevado al Super Bowl ¿no? ya es mi campeón del Super Bowl se va por el tricampeonato este año está peleando el tricampeonato que no ha tenido nadie que un equipo gane tres en línea no lo ha tenido nadie ni los acereros de aquel tiempo ni los vaqueros ni los 49 de San Francisco sería el primer equipo pero ¿qué hizo Patrick Mahomes? él está a gusto tiene a todo un grupo de jugadores que seguramente van a llegar por el tricampeonato entonces el dueño perdónenme pero me sigo convenciendo que tenemos al peor dueño de la NFL porque además es un error en el tiempo permitió que en el tiempo que que llevamos él permitió que la contratación de Dakota Prescott fuera lo último y que además erróneamente lo anunció como un platillo el día del juego inicial no pensando en lo que viene el siguiente año vamos a pasar al béisbol porque nos están pidiendo nuestros patrones nuestros fans perdón patrón nuestros fans a ustedes nuestros fans venganme Jerry yo soy Diablo Rojo del México estoy muy contento primero porque pensé que nos iban a eliminar los guerreros de Oaxaca cuando se pone el equipo de los guerreros de Oaxaca 3-0 en la serie por el gallardete de la zona sur yo dije no puedo decir que se hayan echado a mis a mis diablos y llevamos 10 años sin título vamos a cumplir 10 años sin título el equipo de los diarios rojos de México y de repente viene esa ese regreso en el que ganan 4 en línea y se despachan a los a los a los guerreros de Oaxaca y mis respetos para Bauer la verdad el pitcher este pitcher que ya fue Sayong en las grandes ligas mi respeto soy su fan pero se van en contra se van en la serie del rey contra los sultanes y hay una declaración del manager de los sultanes en el que dice que ellos no son los guerreros de Oaxaca y que no ven que exista no no ven que exista unos diablos rojos que les vayan a hacer eso y Lorenzo Bandi que es el manager de los rojos de los diablos rojos en México calladito dijo que venían motivados no se que pum barrieron la serie 4 series 4 series sacaron la escoba a los diablos no me estoy burlando la gente de Monterrey sacaron la escoba a los diablos y los barrieron así es que felicidades miren si la gente del fútbol en México trabajara como muchos dueños del béisbol de la liga mexicana el fútbol mexicano sería otra cosa de verdad creanme a don Alfredo Jarpelú el dueño de los diablos rojos del México don Alfredo todos mis respetos usted le ha puesto su lana construyó un estadio maravilloso al que no he podido ir todavía por el tema de la pandemia no nos han invitado no si nos han invitado porque ahí está mi ahijado Agustín Castillo como prensa y me ha invitado varias veces pero no he podido ir se atravesó la pandemia si él no quiere ir invítanos a nosotros ok Agustín yo también ya voy ya también ya voy ya ves que ya me corrieron entonces bueno pero lo que sí les quiero decir es felicidades a la novena de los diablos a toda la organización desde don Alfredo Harp don Lorenzo Bandy que es el manager todo el cuerpo de picheo a todos los jugadores de verdad mis respetos felicidades lo hicieron muy bien y con ese yo a mí me conquistaron con ese regreso que tuvieron contra los guerreros de Oaxaca después de estar abajo en la serie 0-3 y hoy juega la selección de México pues no sé cuánto tiempo nos queda rápido para la selección de México ya se acabó ya no sé no sé oye entendimos justo para saber si le damos machetes desde un principio hoy juega la decepción nacional después de lo que vimos en el partido de preparación anterior contra Nueva Zelanda lo único que se evidencia es ahora este movimiento en Estados Unidos de dejar solo ya de dejar solo a la decepción nacional derivado de los pobres resultados que hay los comentarios en Estados Unidos son eso ¿a qué vamos a ir a un estadio a pagar lo que nos cuesta a gastar los 500 dólares y resulta que vamos a ver a una bola de cuates que están más ocupados por sus redes sociales y por lo que les van a pagar que por verdaderamente ser competitivos no sé tu opinión yo creo que mira Javier Aguirre lo conozco muy bien muy muy bien hace muchos años muchísimos años tuve la oportunidad de sentarme a platicar con él y me decía que todos los equipos al igual me dijo pues con el americano Guillermo todos los equipos se construyen de atrás para adelante cuando la gente me pregunta ¿por qué la frase de atrás para adelante? de atrás o sea portero defensa solo primero la primera línea es el portero y la defensa si no te meten goles no pierdes si no te golean no pierdes en el fútbol americano es igual lo primero que se construye las grandes dinastías se construyeron fabricando enormes defensas como fue el equipo de los acereros los cuervos que ganaron el Super Bowl los pieles rojas de Washington los mismos vaqueros en fin pero en el tema del fútbol me decía Javier los equipos se construyen detrás para adelante primero que no me metan gol después que contenga el balón en media cancha la frase la frase ya no te la voy a decir completa y decía ya si de te encuentras un gol ya la hiciste va a meter orden en la selección nacional que era un desorden la verdad la selección nacional no tenía pies ni cabeza pero no es la selección nacional es desde los directivos yo vuelvo a lo mismo no hemos tenido la visión en lugar de cuidar nuestros intereses la visión de ver por la Federación Mexicana del Fútbol y ver por el fútbol hoy lo que decía Roberto es patético hay un movimiento en los Estados Unidos en redes que dice ¿por qué? ¿por qué me voy a ir a gastar 500 dólares si ese dinero se lo puedo mandar a mi familia las entradas a los partidos de la selección nacional que eran unas minas de oro se vinieron abajo ¿va a rescatar Javier Aguirre parte del prestigio? sí yo como veo el partido de hoy México muy echado para atrás además les voy a decir una cosa que ya todo el mundo lo sabe ya se los han dicho no voy a decir nada nuevo esta generación de jugadores perdónenme no hay para dónde de verdad esta generación de jugadores y lo de hoy en la noche y lo de hoy en la noche yo creo que canadanos pueden meter en un susto pero voy a lo mismo es el desánimo ¿sabes? es el desánimo de la gente cuando alguien me dice oye hoy juega la selección yo les digo oye juega la selección y la gente me dice ¿y? o sea yo no sabía estoy en el movimiento no pues es que la verdad dejaste te dejó de importar no ya sabes claro ¿por qué de importar si es sabes prefiero estoy impresionado con los paradigmas ah claro estoy emocionado con oye no ganamos tantas medallas no no los oros y esos el himno nacional el de Alonor fue precioso maravilloso enorme no no y del la gloria la de la de lanzamiento de bala pero bueno tiene gloria zarza se llama impulso de bala impulso de bala sabes eso me tiene más emocionado me impresionó sabes como los brasileños cuando levantó la 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 pero claro desde la barra como levanta la celebración este nadador chino impresionante que no tiene brazos sabes me emociona más eso que esperar a ver si la selección de como dijiste de coincidencia como mete un gol o como de cara de encuentras un gol en la dicho se encuentra un gol entonces la verdad si los paralímpicos 15 medallas estoy muy emocionado estoy muy contento 17 medallas estoy como mexicano orgulloso de estas mujeres y hombres excepcionales como atletas así es que pues si este tema lo veía más lo platicamos al principio como un aliciente que cuando juega la selección me dije ah bueno me estoy enterando porque estoy muy al pendiente estoy muy al pendiente este equipo de ganadores entonces que bueno que el vasco que lleva tantos años que lo hemos seguido durante tanto tiempo tiene esta responsabilidad es la tercera oportunidad pues que bueno que lo haces y que bueno Javier que estás en esto ojalá lo hagan muy bien yo creo que con esto estaríamos terminando un último comentario que hacerme Robert Jerry no yo nada más decir miren yo quisiera de verdad en la próxima dedicarles un poquito más a los paralímpicos pero les voy a hablar de alguien Gil Dakota ganó la medalla de plata en el impulso de bala y hace una declaración que a mí en lo particular y a toda la gente que hemos sufrido de cáncer nos llegó al alma claro cuando dijo me puse la quimio y me vine a competir bueno miren no los voy a mentir para los que hemos tenido que usar quimioterapia para los que hemos estado bajo la quimioterapia para los que hemos estado en tratamiento contra el cáncer una quimioterapia te tira te fulmina te baja la pila te deprime te bueno vomitas hay espasmos musculares no hay energía y la chava fue a los paralímpicos a ganar una medalla de plata en impulso de bala eso eso vale más que cualquier gol de nuestra decepción nacional así que con esta reflexión nos vamos muchas gracias por vernos ayúdenos a que más gente nos conozca y si están coinciden con nosotros siguen haciendo a nuestros haters gracias por alentarnos pero hagan la reflexión que les hicimos gracias Alondrita Alondrita nos vemos ya se acabó el programa ya va Alondrita gracias si si que no puedes decir ahí vamos a tener por ahí y 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